Tambo 2015, simposio internacional. Te invita a estar entre expertos que exponen. Con todos los que aprenden. Intercambiando conocimientos. Aprendiendo unos de otros. Todos entre sabores y olores. Llevando en alto nuestra comida. En un encuentro de altura. Cuarto Tambo Simposio. Tendencias de consumo y rol de la gastronomía. Campo Ferial Chuquiago Marca. 16 y 17 de octubre.